¿Qué te pasó mi bien con ese amor que nos juramos tú y yo? Con ese amor que tanto yo soñé Hoy pones duda en mi querer Quiero saber mi bien Si es que no sientes ya la misma ilusión No tengas pena, dime la verdad Y así podré vivir en paz Prefiero tu franqueza mejor Que vivir con la duda de tu amor Yo sabré soportar la verdad Aunque me destroce el alma Nena mía, ¿pero qué te pasó mi bien? Con ese amor que nos juramos tú y yo Con ese amor que tanto yo soñé Mi esperanza eras tú Prefiero tu franqueza mejor Que vivir con la duda de tu amor Que vivir con la duda de tu amor Yo sabré soportar la verdad Aunque me destroce el alma ¿Qué te pasó mi bien con ese amor que nos juramos tú y yo? Con ese amor que tanto yo soñé Mi esperanza eras tú Solo tú, siempre tú Que vivir con la duda de tu amor Que vivir con la duda de tu amor